Lo que hablábamos antes del caso Cavani, ¿no? No sé, la información que vos ponías del Real Madrid... Bueno, la información que poníamos de Cavani a mí me llega durante el fin de semana, al igual que a Moisés Llorens, que también estábamos detrás de la noticia, y es que Cavani, efectivamente, el Real Madrid empieza a pensar en Cavani, porque tiene un problema grave, el que os vengo contando durante los últimos meses, es decir, que no hay gol y que para competir en Europa no le da al Real Madrid. Los jugadores quieren a un delantero top, Zidane quiere a un delantero top, y de momento la directiva no quiere a un delantero top. La directiva dice que con lo que está, que tiran bastante. Pero empiezan a pensar después de lo que pasó ayer, ayer en Anoeta, contra la Real Sociedad, el Real Madrid no tuvo opción de marcar goles, apenas tuvo dos ocasiones, de Benzema, que una la mandó casi al córner, entonces Zidane lanzó un recado a Florentino Pérez. Además de forma pública, Jovic en el banquillo, Mariano sin convocar, que se quedó en Madrid, y en vez de tirar a Jovic, en la segunda parte, tiró de Marvin y de Arribas, dos chavales del Castilla con los que ni cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esto está haciendo replantearse esa situación inicial que os vengo diciendo durante este mercado de fichajes, que el Real Madrid no va a fichar, no va a fichar, no va a fichar. De momento desde la directiva te dicen lo mismo, pero ahora sí que empiezan a pensar que una opción sería la de Cavani, porque efectivamente está libre, no es una operación muy costosa, y que vendría a costa... Jorge, preguntarás por Cavani ahora, después pregunto algo más. No, no, yo quiero volver al Atlético de Madrid, porque hay otro tema que también hoy se manejó en la prensa internacional. El Cholo Simeone habría mantenido conversaciones también con Lucas Torreira para llegar al colchonero. ¿Sabes algo al respecto? Yo en lo de Lucas Torreira creo que la operación, porque ya os dije que este mercado en el Atlético de Madrid es muy complicado, y pienso que la operación de esta temporada con Lucas Torreira va a ser en cesión, pienso que va a ser una cesión. La única duda que tengo es si esa cesión es a pelo, es decir, que te acedo al jugador, o entra dentro de la operación de traspaso de Thomas Partey al Arsenal. ¿Por qué? Porque Thomas Partey el otro día, os dije que de momento sigue sin renovar, sigue sin renovar, no ha cambiado absolutamente nada, ni para bien ni para mal, sigue la opción parada, por lo cual sigue encima de la mesa si el Arsenal reúne el dinero suficiente, coger y pagarle una cantidad económica al Atlético de Madrid de entre 30 y 50 millones de euros, valorando esa opción de cesión por una temporada de Torreira al Atlético de Madrid para intentar cubrir hombre por hombre, por lo menos hacer un parche durante esta temporada. ¿Eso significa la salida de H.H.? Es muy importante. ¿No? No, de momento no. De momento no, porque si se va a Thomas Partey, de momento no, porque insisto, si se va a Thomas Partey, se va a Thomas Partey y entra Torreira. Ahora, que de repente se viene Torreira solo, habrá que ver, pero sobre todo el problema de H.H., de Héctor Herrera... Sí, es correcto. Algo más sobre el Real Madrid, lo de Jovic, exacto, lo de Jovic. Jovic al entrar en Frankfurt, está sonando a estas horas de la noche, ¿es cierto? Bueno, esto viene relacionado con lo que os he dicho de Cavani, porque os he dicho que el Real Madrid empieza a plantearse lo de Cavani, pero solo, solo, desde arriba, por lo que me cuentan más o menos, solo, solo plantean si hay dos salidas. La de Mariano, que es inviable, que puede ser contraprestada por la salida, yo que sé, de un Lucas Vázquez, o algún otro jugador, o Borja Mayoral, que también se pueda ir, y la salida de Jovic, porque Zidane no quiere a Jovic, y efectivamente, los compañeros de la Agencia EFE han dado a media tarde, que se está trabajando en la opción, de que Jovic vuelva al equipo del cual ha llegado, del Intrack de Frankfurt, es verdad, están intentándolo, el jugador quiere, el Real Madrid está intentando a nivel de costes, a ver si es viable, pero el problema que tiene el Real Madrid, es que Luka Jovic cobra 5 millones de euros limpios, y que obviamente el Intrack de Frankfurt, no va a poder acometer esa operación, entonces, están negociando a ver hasta dónde, y si, llegan a un mínimo desde Alemania, al partido de ayer, frente a la Real Sociedad, ¿por qué quedó en el banco de suplentes Casemiro? Lo mismo para Valverde, pero lo de Valverde lo puedo entender un poco más, ¿por qué no estuvo Isco? ¿por qué no estuvo Asensio? Creo que faltó alguno más todavía, ah, Lucas Vázquez, no fueron ni convocados, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a nivel de Asensio, lo que pasa es que tuvo un golpe muscular, una dolencia muscular, hace dos o tres semanas, y no está con el mismo ritmo que debería, por lo cual al final, Zidane interpreta que quiere ir poco a poco, que la temporada es muy larga, pero que vamos, que la próxima semana va a estar seguro. En el tema de Isco, lo de siempre, yo creo que Zidane sigue sin entrarle por el ojo, a pesar de que fue su defensor en su día, pero yo creo que si Isco no juega, no pasa nada para Zidane, aunque va a tirar de él, porque es esto que es muy larga la temporada. En el tema de Lucas Vázquez, yo pienso que ya Lucas Vázquez ha agotado su cupo, Zidane es un defensor increíble de Lucas Vázquez, increíble, y de hecho Zidane quiere que se quede, pero está viendo que hay jugadores que le están pasando por delante, y es una opción, de hecho, lo que te comentaba ahora, que Lucas Vázquez, al final de este mercado, pueda, si hay una oferta que convenza al Real Madrid, abandonar la disciplina blanca. Y lo de Casemiro, a mí lo de Casemiro, lo pregunté ayer por la noche, y me dijeron, no te preocupes, que Casemiro es el titular, lo que pasa que de momento, Zidane interpreta que estos primeros partidos son de tanteo, y quiere ver cómo están ciertos jugadores, prueba a ciertos jugadores, prueba a Odegaard, prueba a Kroos en una posición distinta, que es la de Casemiro, para ver qué tal rinden, y a partir de ahí, quiere elegir, quiere hacer varias probaturas, pero vamos, Casemiro es el... ¿Y cuál reacción hay en relación a Odegaard y su primera muestra ayer? Están contentos, Jorge, están contentos, dicen que se esperaba un Odegaard un poco más tímido, un poco más recatado, pero vieron que tiene desparpajo, obviamente creen que tiene mucho que mejorar, tiene mucho que mejorar, a mí, yo, sinceramente, y lo he hablado hoy con alguien que está muy cercano a Zidane, quiero ver ese duelo, si lo enfrenta Zidane a nivel interno entre Odegaard y Valverde, porque a mí Odegaard me gusta mucho, pero es que Valverde me gusta mucho más, aparte que creo que el año pasado por meritocracia Valverde, creo que se merece un mejor trato por parte de Zidane, pero sí que es cierto que están contentos con Odegaard, porque además les ofrece, pues eso, box to box, les ofrece pegada, disparo desde fuera del área, y sobre todo les ofrece algo que quizá, quizá, con el rollo del tema de los datos, que le gusta y le encanta y le encanta la big data a Zidane, puede ofrecer... Muchachos, algo más para Rodrigo, sobre lo de Mbappé, Jorge. ¿Cómo puede ser que Zidane, cómo puede ser que Zidane, cuando comienza temporada, empieza a ponerse ahí entre ceja y ceja, James en su momento, antes de eso Morata, Gareth Bale, ahora Jovic, o sea, no era que Zidane era un capo manejando el vestuario, manejando los jugadores, un genio, y siempre hay jugadores que él se los cruza, no los quiere, y después termina sufriéndolo toda la temporada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Hernán, estoy de acuerdo porque es que quiero decir, el problema que tiene Zidane es que esa famosa mano izquierda para los buenos es muy fácil, pero claro, yo a los 11 jugadores que siempre salen de inicio, pues claro, los tengo contentos, pero ahora tú tienes que demostrar esa mano izquierda con los que no cuentas, para intentar, primero, meterles dentro de tu barco, y segundo, para intentar, que no se sientan desplazados, incluso a nivel público, y hay una cosa que hace Zidane, que está muy bien, que es defenderlos a todos durante todo el año, pero lo que no puede hacer Zidane es no esconderse en ciertos casos, estás hablando de Jovic, que el otro día, antes de la previa, en la rueda de presa, dijo que estaban intentando cederle, que de repente dices tú, pero vamos a ver, pero si es tan complicado de verdad, no lo digas en público, no seas bocazas, pero pasó con todos esos casos que decís, y eso creo que es algo que Zidane tiene que mejorar, porque si no... Pero el caso Jovic es Zidane o en la directiva después de todas las actitudes que tuvo el jugador, donde estuvimos lucrados en un montón de conflictos durante la pandemia. Zidane. Digo, Zidane, y te digo por qué, a la directiva, para la directiva Jovic es una oportunidad, y Jovic es una apuesta, pero para Zidane es un hombre que él no pidió, porque obviamente no pidió, él pidió un delantero goleador, y no sé quién en el Real Madrid vio jugar tres, cuatro, cinco partidos, no os pido más a Jovic en el Eintracht, y es un tío que es más segundo delantero que el delantero tanque, que el delantero goleador. Entonces, el problema es ese, entonces cuando le traes a Zidane una lámpara, cuando él ha pedido un sofá, pues de repente dice, ¿ahora qué hago con esto? Y entonces el problema que tiene es ese, que es una cosa más de Zidane que de arriba, porque desde arriba se empeñan en decirle, dale oportunidades, ya verás cómo sale y tal, pero de momento es que no sale. Jorge, solamente para... Sí, adelante, adelante. Sí, solo para aclarar un poco lo de Raúl Jiménez, ¿te habrás dado cuenta, Rodri, lo que circuló durante las últimas horas, el vínculo con Real Madrid, de lo que dice también un medio del cual creo que es la tercera vez que vincula a Raúl con el equipo blanco? ¿Existe posibilidad? ¿Qué sabes tú al respecto? Perfecto. Nada, de nada, de nada. Ya os lo dije en su día y respetando las informaciones de otros compañeros y más de este tema de comunicación en particular, pero nada, de nada, de nada. Tened en cuenta una cosa, si hay dudas, si hay dudas de que el Madrid fiche a Cavani, que viene gratis, porque si viene a Cavani y tienes que echar a dos jugadores o vender a dos jugadores, ¿en qué cabeza entra de verdad alguien que tenga un mínimo de fuentes en el Santiago Bernabéu que el Real Madrid pague 70, 60, 75, 80 millones de euros que es lo que cuesta Raúl Jiménez.